La peseta, la peseta, la peseta Vení, vení Jesús, vení Jesús Jesús se afinó mi guitarra Pero qué lindo que tal vez tú soy, eh Cuidado atrás, eh, cuidado atrás Qué bien que baila Es el paso de Gladys De Gladys Torimonte Chicos, ya lo puse Pueden sacarse los ojos Las ventas de los ojos ¿Cómo? No se saquen los ojos, por favor Empieza preguntando a las chicas